Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Declaraciones impactantes sobre Kanyaman, el verdadero dueño de su corazón y la reina de su corazón. Kanyaman, una de las estrellas más brillantes de la televisión turca, suele estar en la agenda con su vida privada mientras asciende a la cima de su carrera. Kanyaman, que se ha hecho un nombre con los proyectos que ha llevado a cabo en Italia en los últimos años, no pasa desapercibido para los medios no solo por su éxito como actor, sino también por sus relaciones y decisiones en su vida personal. Una de las preguntas más importantes en su vida es, ¿quién es el verdadero dueño de su corazón? La respuesta a esta pregunta es bastante clara para mucha gente, Demet Özdemir. Demet Özdemir destaca no solo por su belleza y talento, sino también por su fuerte postura y determinación. Todos los que trabajan con ella admiran la disciplina de trabajo, la energía y la determinación infinita de Demet. Especialmente la armonía que logró con Kanyaman en la serie de televisión Erkensikus traspasó las pantallas y quedó grabada en los corazones de los fans. Las afirmaciones de que se formó un vínculo romántico entre los dos después de la serie ocuparon la agenda durante mucho tiempo. Demet es una de las pocas personas que puede ser la verdadera reina en la vida de Kanyaman. Se la ve no solo como una amante, sino también como una socia fuerte que puede dirigir la carrera y la vida de Kanyaman y apoyarlo en cada paso. La alegría de vivir y el amor por la humanidad de Demet son uno de los factores más importantes que pueden proporcionar el equilibrio que le falta a Kanyaman. Este equilibrio tiene el poder de llenar los vacíos en la vida de Kanyaman y convertirlo en un verdadero rey. Sin embargo, noticias recientes en los medios italianos y las publicaciones de Kanyaman en las redes sociales muestran que ha tomado algunas malas decisiones en su vida. Su relación con la famosa comentarista deportiva Diletta Liatta, a quien conoció en Italia, fue el comienzo de una cadena de acontecimientos que ensombrecieron la carrera de Kanyaman. Mientras la prensa italiana retrataba a Kanyaman como una figura rebelde, los desequilibrios en su vida amorosa y su afición por la vida nocturna ocuparon la agenda durante mucho tiempo. Las críticas de los medios italianos y las dificultades que Kanyaman experimentó en el proceso de encontrarse a sí mismo demuestran que se ha encontrado en una encrucijada en su vida personal. Aunque Kanyaman es una estrella deslumbrante, los vacíos y carencias que siente en su interior pueden ser un reflejo de sus esfuerzos por encontrar al verdadero dueño de su corazón. En este proceso no pasa desapercibida la falta de una reina que le dé sentido a su vida. Es obvio quién es esta reina, Demet Ozdemir. Demet Ozdemir se ha convertido en una estrella conocida no solo en Turquía sino en todo el mundo. Su carrera llena de éxitos demuestra lo trabajador y apasionado que es no solo en el escenario sino también detrás de la cámara. Los fanáticos de estas dos celebridades mencionan con frecuencia el hecho de que Demet es la única persona que puede llenar los vacíos en la vida de Kanyaman. Demet no es solo un amante, también puede ser una guía que pueda corregir la confusión en la vida de Kanyaman. Al revelar el potencial que hay dentro de él, puede guiarlo tanto en su carrera como en su vida personal. Sin embargo, para ello, Kanyaman deberá dejar atrás las malas decisiones de su vida y darle a su verdadera reina el lugar que se merece. Si Khan logra deshacerse de las imágenes engañosas creadas por los medios italianos, puede que tenga el poder de establecer un gran imperio con Demet. Kanyaman encontrar el camino correcto en su vida será la decisión más importante que marcará su futuro. Descubrir el amor verdadero con su reina Demet Ozdemir será una fuente de gran felicidad en la vida tanto de ellos como de sus fans. Esta acertada elección llevará a Khan a la cima no solo en su carrera sino también en su vida. Y junto a este rey, la verdadera reina será Demet Ozdemir. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.